Atención Llegó el bellaqueo Atención Toda la ven y quieren acción Me llaman a mi pepa reggaetón Estas con listas provocación Mi situación Fabricomix El Maduro de México Llegó el bellaqueo Llegó la hora del bellaqueo You know Llegó la hora del bellaqueo Tengo la hora del bellaqueo Bellaqueo Tengo la hora del bellaqueo Guayaqueo Guayaqueo Paqueteo Fumeteo La bellaquea quiere fiesta La bellaquea quiere fuego En el jangueo el baileo Ella es loca pa'l chateo Se emborracha Ella es friki Por supuesto es el sufuego Atención Toda la ven y quieren acción Me llaman a mi pepa reggaetón Estatulista provocación Exitación Te veo, te veo, te veo, te veo, te veo Bebe ya queo Te veo, te veo, te veo, te veo, te veo Llego la hora del despegueo, 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 despegueo. Espegueo, despegueo, 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 orqueteo, fumeteo. La bendaca quiere quita, la bendaca quiere fuego. En el hackeo, el baileo, en el loca pa'l chateo, se borrachaje, yo trinco y por supuesto es ese juego. Atención, todas las babies quieren acción. Me llaman a mi pepa, reggaeton, esta tonita, provocación, excitación. Escucha, el señor veloz. No hay para yo, no hay para yo. No hay para mí. Dejala caer, sola va a caer. Cuando sienta el boom de este perreo intenso, túmbame el guía y calma. Que estás en falda y se te ve todo. Mi combo te lo hizo. Cuando sienta el boom de este perreo intenso, túmbame el guía y calma. Que estás en falda y se te ve todo. Mi combo se juntó al vampiro con el más suelto y ahora no hay para yo. Cuando sienta el boom de este perreo intenso, túmbame el guía y calma. Que estás en falda y se te ve todo. Te la piaste, mi combo te digo. Esta sombra que arroba yo me la quemo. Pan vino al fin, dueño de este juego. Mata no la lío ahora con el más nuevo. Suelta, suelta. Sin miedo. Me dicen que usted no rompe un plato. Pero en tu cara se ve lo que andas buscando. Después de par de palos, un caco, un sato. Dejala caer. Solo la va a caer. Cuando sienta el boom de este perreo intenso, túmbame el guía y calma. Que estás en falda y se te ve todo. Mi combo te lo hizo. El boom de este perreo intenso, túmbame el guía y calma. Que estás en falda y se te ve todo. Mi combo te lo hizo. Ahora yo pongo el boom. Mira pa' ahí, tú no ves que ahora venimos a partir. Nos vamos a dormir. No se me ponga difícil. Hoy vine a calentar la misi. Boom. Se le ve todo. Mi combo te digo. Tú eres la sensación. La asesina de la disco sin discusión. La peleta está abajo y sin pantalón. Tumba la espalda, túmbame el guía y calma. Al rega tú me trae el cuerpo y alma. Te ves tan linda en esa cortita. Mini, mini, palpa, trilón, solita. Dejala caer. Solo la va a caer. Cuando sienta el boom de este perreo intenso, túmbame el guía y calma. Que esta se me enfala y se debe todo. Aquí a ti, mi combo te lo hizo. El reto más friki con un actor y después no. Nunca me suena mi receta preferida. Déjame pasarte la la ropa, lo que niña. Porque te molas. Porque te molas. Porque te quieres. Se te nota. Al hablarme, al mirarme, no puedes ganarme. A correr de la pista con esa chica de revista. Con el estilito, así como va de marita. Le gusta que le insista, no que se resista Ella no es como esa quinta Y ella dice que sabe, si sabe, yo quiero saber Si sabe, como me imagino, sabe, me la voy a comer Ella dice que sabe, cuando lo dice, me da la meta Si se imagina, me imagino, nos vamos a comer Si lo pudieras, no me lo cae a tu mente Si tú miras, no me dices que eres caliente Ya te pones timidas delante de la gente Simulando Que hace mucho que tú me gustas, es evidente Olvídate de lo que tú te amigas, tú te Que tus palabras no son suficientes Porque te demoras, porque te detienes Sé que quieres Sé que no da Alámbate, al dígame Al menos puedes ganarme Ae, 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 ae Ae, 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 ae Conéctate Sé que quieres Sé que no da Alámbate, al dígame Al menos puedes ganar Sí Ae, 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 ae Ámbate, uña, te quiero Ver, pa, 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 pa Pa, 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 pa de la sala, revina como te van así, viaja faster sin mi cala, la 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 le doy lo de ella así conmigo que se guaya, en vez de uñas te quiero ver, porque toco la cabeza donde van unos pies, en vez de uñas te quiero ver, porque toco la cabeza donde van unos pies, esto fue recordar los trampos de la high, cuando nos íbamos a la fuga sin los guys, cuando el chauffeur nos ponía reggaeton, y nosotros atrás el poco sin cinturón la reina yo no quiero escuchar a todo el mundo ¡Oe! ¡Oe! Y ahora escuchame todo el mundo ¡Oe! ... Y ya conocí al appelando Y ya conocí alstatén ¿Cómo te lloras todo el mundo? Y ya no les amenazan. No hay que echar a todo el mundo. Prick, 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 prick. Prick, 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 prick. Prick, 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 prick. Prick, prick, prick. Ahora llegó la hora del perreo. ¡Suscríbete! ¿Dónde están las gatas que les gusta el parreo? ¿Y dónde están los panas puestos para el bellaqueo? Les trajo un ritmo nuevo para el cabeceo Dele, 3, 2, 1, que empezó el bailoteo ¿Dónde están las gatas que les gusta el parreo? ¿Y dónde están los panas puestos para el bellaqueo? Les trajo un ritmo nuevo para el cabeceo Dele, 3, 2, 1, que empezó el bailoteo Bailoteo, al parreo, berraqueo, bellaqueo ¿Dónde están las gatas sutras que están puestas para el jangueo? Bailoteo, al parreo, berraqueo, bellaqueo ¿Dónde está la gala si otra que está puesta pa'l jangueo? Yo quiero que lo muevas bien lento, lento Pa' ver cuáles son tus movimientos Miento y para verte así Arriba de mí, para que sientas aquí No metas los sentimientos Yo quiero que lo muevas bien lento, lento Pa' ver cuáles son tus movimientos Miento y para verte así Arriba de mí, para que sientas aquí No metas los sentimientos Trama la disco, mi heavy con Mari Bien ready para el party Si me comparen yo soy un Ferrari No me lo hablan, estoy yo tallari Trama la disco, mi heavy con Mari Bien ready para el party Si me comparen yo soy un Ferrari No me lo hablan, estoy yo tallari ¿Dónde están las gatas que les gusta el perreo? ¿Y dónde están los panas puestos para el bellaqueo? Les trajo un ritmo nuevo para el cabeceo Dele, 3, 2, 1, que empezó el bailoteo ¿Dónde están las gatas que les gusta el perreo? ¿Y dónde están los panas puestos para el bellaqueo? Les trajo un ritmo nuevo para el cabeceo Dele, 3, 2, 1, que empezó el bailoteo Bailoteo, el parreo, berraqueo, bellaqueo ¿Dónde están las gatas u otra que está puesta pa'l jangueo? Bailoteo, al perreo, berraqueo, bellajeo ¿Dónde están las gatas? Mi traqueta puesta pa'l jangueo Llegamos a la discoteca pero bien ranqueao Valencia que hay Gucci, marca de todos lados Sabe a donde llegué yo siempre he diferenciao Por eso es que en Latinoamérica yo estoy pegado El que me tenga envidia por favor que no se asuste De que todos mis temas a todo público les guste Y no tiren la mala porque la mala rebota Porque yo digo tendencia y tu novia la tengo loca El que me tenga envidia por favor que no se asuste De que todos mis temas a todo público les guste Y no tiren la mala porque la mala rebota Porque yo digo tendencia y tu novia la tengo loca ¿Dónde están las gatas? ¿Qué les gusta el perreo? ¿Y dónde están los panapatos para el bellaqueo? Les trajo un ritmo nuevo para el cabeceo De letras, dos, uno que empezó el bailoteo ¿Dónde están las gatas? ¿Qué les gusta el perreo? ¿Y dónde están los panapatos para el bellaqueo? Les trajo un ritmo nuevo para el cabeceo De letras, dos, uno que empezó el bailoteo Esto es Jordan Ignacio Dímelo, dímelo, pero eso es musica Yo muero el del futuro, mi mano, maito Pedro el matavista Baila con ese reggaetón, maíz, y te estoy escuchando a mí Me confía Pocos elegidos Marco Cruz Chosen Fiel A mí se despierta, ¿cuál es el retraso? Móvela esa figura que así fue que yo me acabo En la biblioteca, todos los machos al velado ¿Por qué se vuelven locos cuando tú te la pabas? Viste, vela pabajo Que se te marque a ti el hipbring, vela pabajo Que si tú te haces de ti, vela pabajo Móvela esa figura que así fue que yo me acabo Móvela esa figura que así fue que yo me acabo En la biblioteca, todos los machos al velado Porque se vuelven locos cuando tú te la pabas? Viste, vela pabajo Que si tú te haces de ti, vela pabajo Tu niño se va a delegar, o sea, puta puta una mami Déjate que va Que me gusta mami, cuando no me duela Que se me gusta ni la cuando usa a que la tienda Que me gusta mami, cuando no me despierta un nani Y se trae y me gusta, pero esto es un hermano Que es vital, que quiero darte puede Dime si tú quieres irte conmigo al ganet Y yo quiero que en la cama te sueltes con un saber Y te voy a dar bien duro pa' que el nena me respete, respete Soy chosena, que por ti te gusta pabajo Vela, no me atrevida pa' darte en la tela Vete en el perreo, mami, santo Que hay como la J-Lo, su booty, chay, tena Si te despierto, cuál es el retraso Vela esa figura que así no es que yo te trago, mamá En la viejo nega, que todo mal no se ha llenado Porque se vuelven locos cuando tú te la pabas? Viste, vela pabajo Que si tú te haces de ti, vela pabajo Que si tú te haces de ti, vela pabajo Que tu niño se va a delegar, o sea, puta puta una mami Déjate que va No ve la cuartita, chica, y la sinudita, chiqui Déjate el estilo, vénselo a ti, te déjame Y si no, lo cojo tan de prisa Es un desazones y cuando quiero en la cama No quiero en la cama Mami, me quitas tú la ropa con la lenta Después de eso neca, baja el ombito con la lengua Y sudando que no afuera, yo comprando Tú no has dicho, y me sigues convirtiendo Que te azote con mi esposa Vela, cadáverla, disco, yo pa' yo Que a mí me pasan por el lao y me sobedean Y a mí se me cura como lo mese Y el porillo te bajó y se ranquea Mami, te despierto, cuál es el retraso De la sabidura que así no es que yo te trago, mamá Es la niña pega, su mano está llenado Porque se vuelve, no está llenado Tú te la pavado, díjense Es la dejo, bellaqueo 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 Yo quiero saber, si cuando empiece el ritmo Tú quieres bailar, me acabo de tocar mi sexy party Pero por favor, dime que tú quieres bailar conmigo Para tocarme mi sexy party Púlpame que la que a ti te cantas bien guay Bíblico y la gata que van búscate a un boy Te quiero satisfacer y tu cuerpo estremecer Para que comprendas que siempre seré tu girl Muchas mujeres siempre en la disco tras de ti Pero los bellas no saben que eres para mí Tú eres hermano y tú que quiero pelear Oye papi, deja eso y ven acá pa' bailar Diga, tú bailas muy bien, como te llamas tu Ey, yo te llamo saco, pali, te quiero complacer Diga, yo bailo también, pero a ti que vas a ver Te aseguro que te voy a complacerlo, es muy bien Yo quiero saber, si cuando empiece el ritmo Tú quieres bailar, me acabo de tocar mi sexy party Pero por favor, dime que tú quieres bailar conmigo Para tocarme en mi sexy party Este coro se lo sabe, ¿verdad? ¿Cómo es que dice? Amai, yo sé que tú quieres Yo abajo y tú arriba Tú y yo con tu amiga Amai, yo sé que tú quieres Yo abajo y tú arriba Tú y yo con tu amiga Hoy sin miedo voy pa' allá No a todo el mundo se le da Uno pa' uno voy pa' allá Cosas tan ricas no todos los días se dan Hoy sin miedo voy pa' allá No a todo el mundo se le da Uno pa' uno voy pa' allá Cosas tan ricas no todos los días se dan Amai, yo sé que tú quieres Yo abajo y tú arriba Tú y yo con tu amiga Amai, yo sé que tú quieres Yo abajo y tú arriba Tú y yo con tu amiga Tú y yo con tu amiga Baby, tú y yo con tu amiga Baby, dame la razón pa' el trisor Le voy a meter bien, cabrón Como yo no hay quien se rompa De cualquier forma como la tira Se trata de tu amiga Loca y espiga, sí, pero te haces liga, man El mundo se acaba muy pronto Antes que se acabe hay que pagar un par de toto Y tú y yo con tu amiga Ya estás caliente La noche larga y no frío Tú y yo con tu amiga Duerme un chucho Pa' quitar el porro Me dice papi, ya me contó el corte Y traíte esta amiga pa' que te prende el perro Conoce la acción Ready en contacto Quiero un corte funda con un corte bien fashion Andan crazy Buscando satisfacción Hoy a la broma en la cama Ay, puta, sexo a lo rudo Haciéndolo sin disemple Ay, ay, puta, sexo a lo rudo Sátiro, sátiro duro Hoy sin miedo voy pa' ya No a todo el mundo se le da Uno pa' uno voy pa' ya Tú estás rica, no todos los días se dan Yo, Diego Flow y el G for Life Dice yo sé que tú quieres Yo abajo y tú arriba Tú y yo junto a mirar Motivando pa' layar, pa' layar Presento que la disco va estallar, lo estallar Se ando un gando todo pa'l suelo Es que esta noche es Hasta que se rompa el perro Motivando pa' layar, pa' layar Presento que la disco va estallar, lo estallar Se ando un gando todo pa'l suelo Es que esta noche es Hasta que se rompa el perro Toma de ma' os pa' que mi gata prenda los motores Toma de ma' os pa' que mi gata prenda los motores Toma de ma' os pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen, que lo que vienen es pa' querer Dúro! Gasolina, dame más gasolina, me encanta la gasolina, dame más gasolina Ella prende la turbina, no discrimina, no se pierde en mi país de marquesina Se hace cara hasta pa' la esquina, luce también que hasta la sombra le combina Asesina, me domina, agrega el carro, motor y limusina Llena su tanque de adrenalina, cuando escucha el reguetón en la cocina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Cuando me encanta la gasolina, dame más gasolina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Cuando me encanta la gasolina, dame más gasolina Aquí yo soy donde mejore, no que me adore En la pista nos llaman los matadores Y tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas al ritmo de los tambores Esto va pa' la gata de estos colores Pa' las mayores, pa' las menores Pa' las que son más herras que los cazadores Pa' las mujeres que no apagan sus motores Te la copia algo pendiente Tú me le ves algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le brindes cuentas a nadie Oh! Hey! Oh! Hey! Chocolate! ostatras endrojadas Por cierto, y no les retic tank bandas Para mi me Pioneer Bailando, los de nosotros vamos a resolverlo Bailando, sin miedo dale que me estás Bailando, ¿qué pasó? Mi dedo que me quieran, no Dibujándolo, sin miedo déjate llevar por el Ohhhh Para llegar Incaua Bailando, junto Piano Dibujándolo only Metira Bailando, lo de nosotros para resolverlo Bailando, sin miedo, dale que me está Bailando, pide lo que te quieras Bailando, mi jugando, soy un heredero de las calles bajo el bambú Bailando, 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 Bailando Bailando, 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 Bailando Y Yamile, mi amor, Yamile se marchó Nada, con todo mi corazón Ya me lee, ya me lee, ya me lee Todo tu cuerpo creo que es fenomenal Ya me lee, ya me lee, ya me lee Fenomenal Y dice, 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 y dice Y dice, y dice, y dice, y dice el que se dice, y dice, y dice Yo tampoco me quiero ir a casa Yo nunca me quedo y atrás, yo nunca me quedo y atrás Oye la que su bola ya, oye la que su bola ya, contigo la música reggae para que venan bailar Oye la Kiss, súbela ya 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 Contengo la música reggae para que me na' baila Oye la Kiss, súbela ya 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 Si la gata pide más, hay que darle bellaqueoBig Dale, dale, vellakeo, dale, dale, vellakeo, sin la gata pide mal, hay que dale, vellakeo, dale, dale, vellakeo, dale, dónde fuiste están los peutyos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!